y para que nos llegan nos llegan un papelito dice el caballito con pesos dice improvisados para Faustino Ortega ahora le beso, mucho gusto amigo hasta la Unión Americana, allá en Atlanta el amigo Faustino Ortega muchas gracias por allá, por la hospitalidad compadre, allá en los Estados Unidos vamos a mandarles saludazos a toda la gente que se encuentra allá en el Camacho compadre en los que salta acá malditos de la Barranca ahora me puedes fijar, pues muchas gracias a todos el papá con el caballito allá para la raza la raza que se encuentra en la Unión Americana ahora le beso y 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 Aprovecho el momentito Aprovecho el momento 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 Aprovecho el momento